Presentado por Bond Street para sus tres locaciones de Montevideo y Punta del Este Último bloque del programa que como todo el resto es presentado por Bond Street, una tienda especializada en todos los deportes de tablas como son el skate, surf y longboard, no solo pudiéndote comprar todos los accesorios que necesitas para practicarlos, sino también ropa y calzado encarado para este estilo de vida, todo con marcas de primer nivel mundial como son O'Neill, Circa, Fallen, Fox, God Dog y Free Vibe. En el caso de que quieran conocerlos tienen tres formas de llegar hasta ellos, en Montevideo, en su outlet, el subsuelo de la galería del notariado y el local 144 del Portone Shopping, en Punta del Este por el Punta Shopping, en el local 334, pegadito a Selma y no se olviden de sumarse a su grupo de Facebook para estar al tanto de todas sus novedades. Y por donde también pueden pasarse es nuestro grupo de Facebook, facebook.com-gorocito-tv, ya que esta como todas las semanas tenemos premios para ustedes, con un valet de mil pesos en Guanajuato para que te compres lo que quieras. Y para participar del sorteo, todo lo que tenés que hacer es pasarte por facebook.com-gorocito-tv y nombrar cinco de tus contactos al pie de la foto de portada. Y ya que estás ahí, dale un me gusta al grupo para ser el primero que se entere de todas las novedades que estamos lanzando en forma costana. Ser actor puede que sea algo codiciado, pero a la vez muy difícil de alcanzar, no solo porque son un montón los que quieren estar frente a cámaras, sino porque también para ser bueno tenés que combinar la vocación con el talento, y así destacarte entre todos los que quieren estar en tu lugar. Y este es el caso de David Reusner, alguien que estará en Uruguay, seguramente le conocés la cara por haberlo visto en publicidades para muy reciente película Clever, a la vez de que también hizo muchas cosas en el exterior, por lo que nos sentamos con él para hablar más de su carrera y esta profesión, que es muchas cosas menos fácil. Yo soy actor, eso es lo principal por lo que me cita hasta acá. Aparte, trabajo de otras cosas, evidentemente. No es fácil en este país vivir solo de la actuación, pero me defino como actor, es a lo que uno aspira, a lo que quiere llegar, y la idea es vivir de eso, ¿no? Hay que hablar. Por suerte cada vez salen más trabajos, así que bueno, contentos. Arrancó todo, o sea, con gusto al cine, o sea, más que la actuación por el cine, entonces llegó un momento que, primero estuve estudiando acá en la ECU, eso fue cerca de, como tenía 19 años, más o menos, fines de los 90, perdón, fines de, sí, fines de los 90, estuvo bien. Y después, más adelante, me fui a Argentina a estudiar en la FUC, la Fundación Universidad del Cine. Mi idea era más que nada el tema de dirección, guionado, pero bueno, llegó un momento que se empiezan a hacer los cortos, entonces por ahí un compañero de generación me dijo, sí, me animaba a actuar en el corto de él, y después me lo dijo más de uno, este, y era muy particular la actuación, te la nombro, porque digo, el personaje era, había que estar disfrazado de un conejo de peluche, en una piscina llena de agua, ¿bien? Con gente bailando el vals, vestido de traje, y era una escena onítica del film que tenía, del corto, ¿cómo decirle que no? ¿Te imaginarás? Así que bueno, ahí arrancó todo. Y en un momento X me di cuenta de que me gustaba más estar adelante de cámara que atrás. Entonces bueno, dejamos eso por ahí, volvimos a Uruguay y encargamos. Para publicidades, directamente te convoca una agencia, hacen un llamado de casting, si estás dentro del rol que están buscando, o sea, simplemente te llaman, vos vas, haces el casting, y haces responsabilidad de uno, hacer las cosas medianamente bien, o... Igualmente, generalmente tenés idea, por la experiencia más que nada, cuando la embocás y cuando no. O sea, por lo menos lo tenés media hora ahí. Y después es suerte y verdad también, porque andás a ver qué ven en vos, más allá de la actuación, donde es, yo qué sé, capaz que es una característica física muy particular, que simplemente por eso, sí, es la cara, y bueno, más o menos la llevo, está, vos, listo, y quedaste. Y después, justamente por la experiencia, o sea, porque también tengo muchos cortometrajes, también en cine estuve en cinco películas hasta el momento, y cortometrajes tengo más de 50, o sea, más. Entonces, la gente te va conociendo, inevitablemente, y son ellos mismos los que también te convocan hacia nuevos trabajos. O sea, de hecho, me pasó más de una oportunidad, personajes que directamente fueron guionados en base a mi persona. O sea, son esas rarezas que tiene esto, pero bueno, pensaron en fulano de tal, desde el vamos, y bueno, vamos a escribirlo para David. O sea, en ese aspecto sí está la Asociación Uruguaya de Actores, pero en lo que respecta, ya sea a laburos actorales de películas, cortometrajes, lo que sea, ellos manejan una grilla de calle. Vos podés ser socio de la Asociación Uruguaya de Actores, que de hecho soy del 2009, y si llegás a tener un problema legal con alguna de esta gente, o sea, ellos, si realmente tenés todas las razones, te defienden. ¿Bien? Después te sirve, digo, para estar agremiado, colaborás, también, digo, podés hacer los aportes al BPS, estar cubierto por FONASA, tiene sus beneficios. Pero, en el momento de actuar, puede cualquiera actuar. Y, lamentablemente, no sé por qué bien, ellos, a ver, cuando, ellos podrían reglamentar los castings, si quisieran, a mi entender, ¿está? De decir, cuando se paga por abajo de X, C, Y, no, esta publicidad no se puede hacer. Pero, en la práctica, no funciona así. En la práctica, se hacen todas las publicidades y muy pocas te convocan por suba. ¿Cuándo te convocan? Cuando necesitan un actor. Cuando quieren más de la persona que va a estar enfrente de cámara, ¿está? ¿Queremos que este tipo rinda? Bueno, ahí es el llamado específico por suba. Entonces, los calles, ahí, están acordes a eso. Y, eso es según la publicidad, ¿está? Está, como te dije, la grilla de suba, que la puede ver cualquiera. Entra en www.suba.org.uy. Hay una parte de aranceles y ahí están los aranceles mínimos para cada uno de esos roles. ¿Está? En publicidad, en unitarios en Uruguay, etc. A ver, en la práctica, hay veces que se pagan menos, ¿está? Generalmente, menos de lo que indica ahí. Entonces, no sé, a ver. Un protagónico ahora, para una publicidad acá, local, de los últimos castings que fui, se paga 18.000 pesos. Eso, menos los descuentos de la agencia. ¿Está? Porque tenés alguien, un representante, te llama, que tiene su porcentaje que no es menor. ¿Bien? Y después, el rol que le seguía para abajo, ¿está? Que no es que fuera un figurante, era un secundario. ¿Bien? O sea, aparecés mucho menos, pero aparecés. La gente te reconoce. Era 8.000. Fíjate que a esos porcentajes, o sea, generalmente, las agencias arrancan sacándote un 40%, que es un disparate. Y después, ahí, charlándola, y obviamente, si tenés más experiencia, te pueden ir descontando menos. ¿Bien? Pero, descontar, te van a descontar igual. Mismo la Asociación Uruguaya de Actores te tiene que descontar. Hasta hace dos años, por ahí, eran simplemente un 6, un 7% de las obligaciones, digo, que habían, que establece el gobierno. Pero se asoció con Valorarte, que bueno, unas vueltas legales que tuvo que haber, que fueron necesarias para los actores, se las reconocía el trabajo, la jubilación, etc. Y mucho más, un tema más complejo. Y ahí, pasaron a sacarte también, no me acuerdo si es un 22, 23, 25%. Entonces, en la práctica, imagínate que estamos hablando que una cuarta o una tercera parte se te vuela, o más. Se te vuela simplemente por eso. Entonces, digo, está, vivir de eso exclusivamente, a no ser que metas varias publicidades en poco tiempo, no. Y ya te aporta algo más. En lo que respecta a cine o cortometrajes, lo que se cobra es muchísimo menos. Se puede salir adelante con esto, es muy complicado, pero es eso, la experiencia te demuestra de que si dejas todo en la cancha, tarde o temprano, es tiempo más, tiempo menos, pero vas a llegar a lo que te propongas. Y va por ahí, saliendo de la actuación, yo sé que estamos en un programa de cine, pero que la gente le meta, porque, a ver, uno tiene una sola vida, eso es lo que conocemos nosotros. Y si tenés sueños y no lo realizás, no sé, ¿para qué viniste? Claro, si tu objetivo es tener una familia, una casa, un auto, no sé qué, quedó ahí, está bárbara, no te voy a decir que no, pero tenés que hacer algo con tu vida, tener un proyecto. Y si es difícil, bueno, no importa, dale para adelante, ¿entendés? Y por ese lado, que todos los que están estudiando cine, y son actores, y no sé qué, que hagan, que hagan, que no se pongan a pensar, sí, cotien, un laburo, pago, y bueno, capaz le tienen que dar prioridad a eso, pero en el tiempo muerto, y si no, igualmente, enciérrense un fin de semana, no salgan de noche, y quédense creando, quédense guionando, no sé qué, y apuesten, porque no sabés por dónde viene, por dónde puede estar el siguiente paso, quién va a ver el laburo que haces, y a dónde puede llegar. Héroes es de Facundo Ruete, que es alumno de la Católica, les presentó un proyecto, que es justamente una serie, que la idea es, a ver, que salga en televisión, ¿bien? Entonces, él, si bien guionó toda la serie, que no recuerdo bien ahora cuántos capítulos son, hicimos el piloto, que es ese primer capítulo con el cual salís a luchar, a presentarlo a los diferentes medios, a ver a cuál le gusta, a cuál le apoya, y eventualmente que salga al aire. Está muy buena la serie, es de humor, hay personajes muy particulares, en mi caso es alguien que está todo el tiempo vestido de Flash, al que se lo cuente se va a morir de la risa. Después, estamos también con una película, que el título todavía no está del todo definido, en la cual, por suerte, el protagonista, el que está con esa película es Facundo Sosa, y ahí logramos hasta integrar a César Troncoso. Y bueno, a esa le tenemos fe también, el tema, ¿qué pasa? Que hay algunas películas, ¿bien? Que son producciones que ya hicieron todo el proceso, Onda Clever, que se presentaba en los festivales, fueron ganando fondos, etc. Entonces, sabés que va a salir y que es un hecho. Y tenés otras, que es Por Amor al Arte, que el proyecto está bueno, que te involucrás. Acá Facundo nos dio hasta permiso para ingresar al guión, y introducí algunos cambios dentro de lo que pensábamos que era acorde, de lo que podía resultar. Y al día de hoy, como no está la parte económica, entonces estamberemos, porque todos tenemos que hacer otra cosa. Si fuera por mí, le metería de lleno. Porque imaginate que llegamos a César Troncoso, lo esperábamos a la salida del teatro, aunque te parezca mentira, pero es así. Yo lo agarraba a Facundo y le decía, vos vení, tenés que dar la cara. Y nada, César es un fenómeno. O sea, imaginate que se involucró en una película de gente principiante. Pero sí, en un momento nos dijo, si no voy a esta altura, me matan. Después que lo pedí tres veces, nos sentimos recontentos de que viniera. Y bueno, ahí tenemos una escena mano a mano con César. Y después, ahora, el fin de semana pasado, estuvimos rodando de Finoli Finoli, que con ellos ya había hecho otros laburos, una serie nueva que se llama el maravilloso Parque Hulister. Se rueda en un parque que está de diversión, está frente al Shant. Y nada, la historia está también muy graciosa, dentro de lo que hacen ellos. Ahí me toca el personaje de Eduardo, que viene a ser el dueño del parque. Pero no es lo que parece ese parque. No funciona del todo bien. Hay algunos negocios medio sucios por atrás. Y nada, siempre los personajes que hay, el universo que crea Armagno Gastón, que es uno de los responsables de Finoli, es muy particular. También en este caso lo creó con Patricia Porcio. Y bueno, un laburo de ellos ahí, pero nos dieron la chance a muchos actores de estar presentes. Y en ese caso puntual, como en otros, como te dije, no hay casting. O sea, los locos ya te conocen, ya laburaste con ellos, entonces piensan, fulano da para tal papel. Listo, lo llamamos. No hay casting. Saben qué das, tienen confianza en vos que vas a dar y después estás. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acuérdense de pasar por clasificadosaudiovisuales.com Un servicio gratuito en donde vas a poder enterarte de toda la movida audiovisual pudiendo ofrecerte como actor, dando a conocer y enterándote de diferentes castings, comprando y vendiendo artículos relacionados a la materia, que van de cámaras a coleccionables y pósters y sobre todo pudiendo juntar fuerzas con otras personas para sacar proyectos adelante, que van de cortos a películas y videoclips, todo 100% gratis. Y recuerden que el lugar de encuentro es clasificadosaudiovisuales.com o clasificadosaudiovisuales.com.uy Y sobre todo, por favor, recuérdense de pasar por los medios de nuestros colaboradores y oficiantes para que los apoyen de la misma forma que lo hacen con nosotros. Será hasta dentro de 7 días, que Dios me los bendiga y que tengas una semana de película. ¡Suscríbete al canal! 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 Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco.